Me desperté con un mal sueño, mi cabeza parecía dos tallas más pequeña que mi cerebro. Max Payne, envidio tu nombre. Y el asesino sonreía. Encantado de conocerte, soy Frankie el murciélago Niágara. ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de béisbol y yo estaba atado a una silla, joderla era lo inteligente. No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando, tómame a mí por ejemplo. Me encanta ver los dibujos animados, la violencia de los dibujos animados es algo fascinante. Vamos a tomarnos un descanso, necesito echar una meada y quizá agarrar un trago frío en el bar. No te preocupes, volveré para acabar esto. Y entonces, ¿será la hora de la caja? Juega, juega bastardo. Salió pavoneándose y la puerta sonotras de sí con los cerrojos bien seguros. Todo el mundo comete errores. El mío no había sido hacer bromas sobre el idiota con el bate, me hubiese cascado el cráneo a pesar de todo. El error había sido confiar en una chica con un arma. Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas, cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón, al líder de la familia Puchinelo. No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona. Supongo que tenía debilidad por una cara bonita. Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza, tiendes a resentirte. Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino. Estaba apaleado, magullado y bastante azul. Me sentía como la silla que había roto para escapar. Todo lo que tenía era el bate de... Todo lo que tenía era el bate de Niágara, pegajoso con mi propia sangre. Sin un arma no sería rival para los hombres de Frankie. Tendría que jugar al escondite con ellos. Él se encarga, ¿vale? Sí, sí. Solo no me importa. ¡Qué diablos! ¡Vas, baby! ¡Eh! ¡Quieto! 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 No, no, no. No, no, no. Otro pie de foto de periódico para una escena de un crimen. Frankie había dejado su tarjeta de visita a una tira cómica del Capitán Béisbol Bad Boy junto a un pasaje de alcantarilla lleno de cadáveres. Será mejor que no jorobes al Capitán Béisbol Bad Boy. Incluso mi arcienemiga, la chica del casco de bicicleta, se desvanece al verme. Había suficientes cadáveres como para avergonzar a un asesino en serie. Capitán Béisbol Bad Boy. 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy escuchando.